Ya creo que lo voy a escuchar, señores, voy a estar bien con el saludo de hoy. No sabés de que está dentro. Dile que te grabé, pero no sabés de que está dentro. No sabés de que está dentro. No sabés de que está dentro. No puede igualitarme también. No puede igualitarme también. No puede igualitarme también. No puede igualitarme. No puede igualitarme. No puede igualitarme. ¡Se baila! ¡Se me enseña! Sí, me enseña porque yo no sé cómo bailar. No se le gusta. No tiene que ir a sí, me enseña porque. ¡Tranquí, caminé! ¡Pero ahí ya se le gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero ahí lo muestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!